Buenas noches. Quiero hablarles para informarles que hemos decidido tomar algunas medidas. Fundamentalmente teniendo en cuenta el importante número de casos, pero que este número de casos cercano a los 2.000 que registramos en el día de hoy, nos tiene ocupados el mismo porcentaje de camas que cuando habíamos llegado al pico en la primera hora de los 3.000 casos. Esa situación es la que nos lleva a plantearles a todos ustedes algunas acciones tendientes a disminuir la circulación, evitar las aglomeraciones y tener una readecuación y un control más estricto sobre el cumplimiento de los controles sobre los protocolos. Me están acompañando el Intendente Rosario, Pablo Hapkin, el Intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, y estamos en conexión y en comunicación permanentemente con cada uno de los intendentes de la provincia y presidentes comunales. Decir que estas medidas tomarán a la provincia como un espacio único en particular en este momento de la situación epidemiológica. Esto tiene un claro mensaje. Primero, de solidaridad, de compromiso común de todos los santafesinos, pero además porque aquí tenemos una situación puntual donde los lugares que reciben las derivaciones de cada una de las localidades del interior tienen un porcentaje alto de camas. Una localidad del interior puede estar epidemiológicamente bien, pero se enferma a una de sus personas y las tiene que trasladar a un lugar donde el porcentaje de camas es alto. Por lo cual cuidar la salud en cada lugar de la provincia es fundamental y eso nos evita fundamentalmente el tener que trasladar y ocupar camas que podemos no llegar a tener si no generamos estas acciones. Para eso, como les decía, es clave tener menos circulación. Si tenemos menos circulación, lo que tenemos es menos niveles de contagio. Por eso vamos a plantear algunas acciones a partir del viernes 23 a las 0 horas hasta el 2 de mayo. Tienen que ver con la prohibición de circulación vehicular a partir de las 21 horas en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. De las 21 hasta las 6 de la mañana es donde estaremos con restricción vehicular. Desde las 6 de la mañana en adelante se desarrollarán normalmente todas las actividades productivas, profesionales y educativas en el territorio de la provincia de Santa Fe. Habrá una readecuación del horario de cierre de comercio a las 19 horas. De los locales de ventas de alimentos a las 20 horas. Las 23 horas marcarán el cierre del ingreso a un establecimiento gastronómico, bares y restaurantes, teniendo que adecuar a partir de allí todas las acciones tendientes al cierre a las 24 horas. Esto tiene que ver fundamentalmente con lo que les decíamos. Quitar circulación, tratar de resguardar las acciones de trabajo donde hay cumplimiento de protocolo y tenemos además algunas acciones tendientes a evitar las aglomeraciones o algunas acciones que nos quedan fuera de los controles efectivos del protocolo. Por eso vamos a tener suspensión de actividades deportivas, las que solamente podrán realizarse en modalidad de entrenamiento. Las actividades culturales, teatrales, cinematográficas, tendrán una suspensión. Y el transporte, fundamentalmente en aquellas ciudades que lo registran, tendrá una readecuación para permitir que el horario de comercio pueda retrasarse en su apertura para no coincidir con los horarios escolares, a fin de permitir allí las no concurrencias de ambos y evitar aglomeraciones. Todos los intendentes y presidentes comunales de la provincia tienen facultades para actuar con medidas de mayor impacto, de mayor restricción de acuerdo a sus modalidades y a sus necesidades, adecuándolas detrás de estos mismos objetivos que es menor circulación, menores niveles de contagio y si tenemos menores niveles de contagio, podemos desarrollar con mayor tranquilidad actividades laborales, profesionales y educativas y no caer en una instancia de internación. Decirles que este gobernador, nuestro gobierno prioriza y va a cuidar la salud integral de la población santafesina. Tenemos claro las consecuencias que la pandemia genera, no solamente en la salud, las económicas, las relaciones personales y psicológicas de cada una de las personas. El resguardo integral es el que nos hace tener una mirada en la salud, pero tratando de resguardar el resto de actividades en cumplimiento de protocolos como les estábamos mencionando. Decirles a su vez que estas acciones, como ustedes conocen, tienen el deseo de una mayor asunción de responsabilidades individuales y colectivas. Este es el tema central para tener éxito en cualquier acción que podamos tomar. Necesitamos la colaboración de cada uno de ustedes, la asunción y la responsabilidad que el momento amerita. Amerita para cuidar a su familia, amerita para cuidar a los compañeros de trabajo, amerita para cuidar a los amigos, por eso cuidémonos. Es el mensaje que hoy le dejamos a ustedes porque entendemos plenamente que esta Santa Fe tiene compromiso fuerte para resguardar la salud, una acción conjunta de trabajar codo a codo con cada uno de los sectores políticos que gobiernan distritos y municipios de esta provincia, fundamentalmente con el objetivo de resguardar, como les decía, la salud, el trabajo y la educación. En minutos más, nuestra Ministra de Salud, Sonia, les estará planteando un detalle más amplio de alguna de las medidas puntualmente que les he enumerado detrás de disminuir la circulación, evitar las aglomeraciones y tener una fuerte presencia en el resguardo de las actividades protocolizadas. Muy buenas noches, cuidémonos todos.